La marea de gente Por si acaso sea muy sutil el mensaje de esperanza que estamos construyendo a lo largo de este programa, fíjense que pequeñas acciones concretas de personas concretas empiezan a cambiar la realidad. A nivel de educación, si hay una directora comprometida, no es lo mismo que si no la hay. Si a una persona le dan trabajo en blanco durante unos años, se transforma. Y en ese marco estamos construyendo sin esperar que todo venga del Estado, sino también de parte de nuestra. Fer, tenemos un amigo aquí. Sí, buenas noches. Vamos a presentarles, porque está en la mesa con nosotros para charlar también de esta temática, a Pedro Moratorio, que es miembro del equipo de Sibilitas. Así que bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, queríamos conversar un poquito hoy con el tema de los puntos de dolor que largamos en Sibilitas la semana pasada, que presentaron acá en este programa. Un poco el hambre fue lo que nosotros profundizamos. El hambre, lo podemos decir, que es transversal a todos los otros puntos, porque si no se come, no se trabaja, no se estudia, no se puede hacer nada. Tenemos un dato, desgraciadamente del año pasado, porque no se consigue otro, a nivel oficial no hay y otros estudios también son medios complicados o medios raros, que es, le pido... Ahí vamos a ver si lo pueden poner, si no me andan mencionando. Los datos del INDEC del año pasado, que dice que en una encuesta que se hizo, la permanente de hogares que tiene el INDEC, el 37,30% son pobres, y de los cuales de ese 37,3%, el 29,7% son pobres no indigentes, y el resto, que son casi 9%, es indigente. O sea, y el hambre de ahí es justamente transversal, y bueno, y uno escucha permanentemente en los medios que hoy, aunque tengas trabajo, igual formás esta parte. Pero lo peor de todo, que esto del año pasado, y no se consiguen datos más actuales. Uno hurgando un poquito, buscando información, ya este 37 está pasando los 40, 42% que se está diciendo de hoy, que obviamente no se pueden oficializar todavía, ¿no? Pero vos tenés mucho contacto y mucha experiencia allí con comedores, ayudando en la base. Si te parece, tengamos alguna perspectiva de lo lejos que a veces están las políticas estatales y ese lugar final, digamos. Vos lo has vivido en carne propia, digamos. Sí, sí, y más acá en Córdoba. Hace muchos años que estamos trabajando lo que son comedores, merenderos. Entonces, también, es otro dato que no se conoce, pero sí que cada vez aparecen más. La municipalidad sacó un dato de 1.500 solamente en el égido dentro de la ciudad de Córdoba, que suponemos que tienen que haber más. Pero obviamente sin ningún tipo de ayuda estatal, solamente muy pocos están mantenidos por alguna ONG. sino otros es a fuerza de pulmón de la misma persona que ofrece su hogar, su lugar como para que puedan ir a comer los niños del barrio, ¿no? O sea, toda buena voluntad. Toda buena voluntad y sacando ayuda de donde se pueda, ¿no? Tanto sea con alimento como... Y como contracara, si te parece, para cerrar esta primera participación, te vamos a invitar muchas veces por tu especialidad. Hay instituciones en Córdoba, Banco de Alimentos, Manos Abiertas, además, que finalmente la propia gente y algunas horas de participación y algunas micro están produciendo cambios, digamos. Sí, sí, la idea es ese, pero el tema que también cada vez es mayor la cantidad de gente que precisa esta ayuda. Entonces, la ONG, que hay otro punto que estamos trabajando dentro de Civilitas con la ONG, porque es algo muy importante. En lo personal, entiendo que no tendrían que existir, porque estamos ocupando el lugar que tendría que estar ocupando el Estado. Claro. Pero los gobiernos no se hacen cargo. Entonces, bueno, ahí está. Y felizmente la ONG están trabajando bien en lo que es alimentación, por suerte, se está cubriendo. Y bueno, el Banco de Alimentos trabaja muy bien, tiene una gran participación. Bueno, Manos Abiertas, a la cual pertenezco, también. Una ayuda. Gracias, Pedro. La marea de gente. La marea de gente.